Hoy en Hágalo en Casa vamos a hacer una caja organizadora. Para hacerla necesitamos los siguientes materiales. Hoja en blanco. Lápices de colores. Tijera y cinta. También puedes usar lápiz, lapicero o algún tipo de marcador. Y lo más importante, una caja de cartón. Puede ser de cualquier tipo, de zapatos o cualquiera que tengas en tu hogar. Vamos a iniciar haciendo unos apliques o dibujos en nuestra caja. Es importante dejar la tapa de arriba sin ningún tipo de decoración. Más adelante vamos a decorarla con nuestras hojas en blanco. Ahora vamos a usar una de nuestras hojas en blanco y vamos a pintar lo que más nos guste. En este caso yo hice un león tipo mandala. Después de pintarlo, vamos a pegarlo en la tapa de arriba de la caja. Puedes usar la cinta para que más adelante, si el diseño ya no te gusta, lo puedes cambiar. Lo más importante es estar atento a los detalles. Dejarte llevar por tu creatividad y estar satisfecho con el resultado. ¡Y listo! Ya tienes tu caja organizadora. Puedes agregarle cualquier objeto de valor o cualquier tesoro que quieras esconder. Fácil, práctico y muy sencillo de hacer aquí en Hágalo en Casa.